Los Dolomitas me transmiten la esencia del Sky Running, es naturaleza en estado puro, es la montaña viva, para mí es la esencia de todo esto. El venir aquí a estas montañas me transporta hace años, al inicio del alpinismo, del trail running y bueno, creo que es un sitio al que hay que venir para poder sentirte como los de antes y disfrutar de otra manera de la montaña. La montaña running es una evolución de andar en montaña, porque repetiendo los mismos pasos y frequentando los mismos ambientes, inevitablemente se faceva a confronto con el tiempo, con el cronometro. Entonces, digamos, esto ha llevado a un estimulo a las competiciones, ha convertido casi una cosa natural. La Dolomitas Sky Race, para mí, creo que para todos los corredores de montaña, es un poco donde se inició todo, todo el mundo del Sky Running y es la carrera de preferencia de todos los corredores. Diciamo que la Dolomitas è nata principalmente per le caratteristiche ambientali, posto faboloso delle Dolomiti, cuore delle Dolomiti e poi anche per le prestazioni tecniche che ha la gara. Todo el mundo quiere venir a Dolomitas, todo el mundo quiere hacer la Dolomita Sky Race, como entorno Dolomitas, yo creo que tiene poca rivalidad. Hemos venido aquí a Dolomitas para poder reconocer un poco el circuito, ver lo que es la fábrica, donde nace el producto que luego usamos en competición y luego para exigirnos al máximo y aplicar lo que realmente nos dedicamos, que es a competir. Tener ambasadoras en todas partes del mundo quiere tener un feedback completo. Cada atleta tiene su terreno de carrera, de entrenamiento y de performance, por lo que cualquier noticia, cualquier suggerimiento que puede llegar a todo el mundo es bienvenido dentro de nuestro grupo de trabajo. La relación aquí con la familia esportiva, italianos y españoles, que venimos a correr la Dolomitas, creo que es muy buena. Ahora mismo estamos creando un team fabuloso, creo que son momentos inolvidables, al final somos deportistas y nos llevamos eso. Además de todo el momento vivido, creo que es el momento virtual y la experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!